Música 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 De nuevo vuelvo a sentir tu sangre con hormistón La fuente de mi estaría limpiarme en el corazón Y si verán para mi piel, con soles a mi crezar Camino que no me voy, dejando mi tierra llena De nuevo vuelvo a sentir tu sangre, con soles a mi crezar Perdida mi corazón